La soroisha, una partida elevada a caballo entre los términos de Montserrat y Picassent es en esta ocasión el destino de nuestra ruta que se inicia en la rotonda de la comarcal de Picassent-Taturis y atraviesa el llamado Clot de les Tortugues una ruta que combina pistas, sendas y caminos con variados paisajes panorámicos a la que si queréis nos podéis acompañar Como el navegador insiste en que giremos a la derecha por accesos imposibles acabamos tomando un desvío que al final nos obliga a tirar por el medio del campo y seguir por el barranco Niñerola hasta el Clot de les Tortugues que esta mañana de domingo de Pascua está atestado ¡Suscríbete! Volvemos al asfalto y tras atravesar el área urbanizada entre diversas canteras de arena el camino poco a poco se va estrechando Tras sobrepasar el barranco de Telillas muy pronto encontramos el desvío que nos lleva a la partida de la Soloisia cuyo centro podría estar representado por una isleta frente al chalet conocido como el manantial Para ganar altura continuamos por el camino de la Font del Llegan y luego nos dirigimos por el camino del Puntal hacia las estribaciones montañosas sobre un suelo arenoso y suaves pendientes dejamos atrás la civilización y alcanzamos la entrada del paraje natural montañoso conocido como el Tello que nos recibe tras las recientes lluvias ni de camino ni de pista se puede calificar este pedregal que con mucho esfuerzo intentamos atravesar no es imposible superarlo como nos demuestra este joven ciclista con una MTV de 15 kilos pero nuestra montura pesa 35 y tiene el eje pedalier demasiado alto para lidiar con estos pedruscos tras un último y breve intento a la vista del panorama decidimos desistir previendo que no va a mejorar en varios kilómetros preferimos concentrarnos en enseñaros la bike de Salcalans desde esta preciosa perspectiva con Montserrat y Montroy al fondo y las montañas de Buñol todavía más atrás nos damos la vuelta que la bajada tampoco va a ser nada fácil y no queremos volver a aciertarnos tal vez otro día con otra bicicleta nos falta por ver la parte de la sorocha que da Montserrat de lo más salvaje e inhóspito que podemos encontrar por estos lugares rodeando el altiplano encontramos de nuevo el asfalto que con suavidad nos devolverá al punto de partida antes de despedirnos nos detenemos unos instantes en lo que parece ser el basurero de la comarca que no todo es tan bonito por esta contornada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!